...de Chiquimitío, Michoacán, la ganadería que más viaja por toda la república, la más representativa de este estado, donde es una del jaripeo sin duda alguna, la de Mayo y Genio Aguilar, vamos a pedir primeramente a los propietarios de esta ganadería que acaba de cumplir los 10 años en las ligas mayores con un super jaripeo allá en la monumental de Morelia, Mayo Aguilar, la gente de Aguasarca, los de Chiquimitío, los toros ahogadores. Esa es una batalla de poder a poder entre dos ganaderías que están comprometidas con el espectáculo. Dos ganaderos espectáculos, dos caballeros de los ruedos que de hoy van a tratar y hacer todo lo posible para que la gente salga contenta. Por el otro lado, representando a Calixto, una ganadería que nace en el mes de abril del año 2009 a la luz y en sueños compartido con Dios y de la imagen del señor San Miguel, el patrono de esa ganadería. Me refiero a los toros guerreros del rancho San Miguel, los del contador Juan Ramón Graqueda, una ganadería que en sus corrales tiene toros de nombre Silverado, Águila Blanca, Ferrari, Guerrero Rojo, Sangre de Indio y muchos más. Ganadería que a través de las jugadas celebradas en Quechalapa, Tepecuacuico, Guerrero, la luz de Jacoanecuato, Acatlán de Osorio. Siempre enfrentando a los mejores ganaderías, porque cuando te quieres ser el más grande, hay que derrotar a los mejores. Señores, ¿quién de ustedes trae el numerito? Es para... Gracias, señor, por dejarme ser jinete. Venga el aplauso, venga la diana. Nos vamos a la batalla. Calixto contra Michoacán. Lo tenemos cerca y lo tenemos. Venga el aplauso, vamos a la batalla. Se abrió la puerta, se llama ranchero, viene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, huele a tierra, huele a tierra. Hay que quitarlo, hay que ayudarlo. Se falta aquí, pero viene el aplauso. Con los dos deseos. El aplauso, San Miguel. El aplauso, Villegas. El aplauso de la cámara, viene el susto que veo. El brilla el rey de la merce, la marca. Se viene la rocota, ella está el pistolero, el pistolero y el picón. Se viene el aplauso. Cuéntame, calma, solo se resiste. El pinete que juega, se viene la patria, la banda de peores, la banda de peores. Una noche que se aplaude, una noche que se aplaude. Con los jugadores de agua cerca. Con los dedicos, mi tío, nadie le hable. Dejé uno solito, que se de mierda. Ahí está, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo porque se pega. Sigue la jugada, sigue poniendo. Este se llama pistolero. El picón del pistolero. Está borrando el flujo. Mota el pistolero, fuerte el pistorillo. Vaya a jugar la cámara, huele a tierra y ya se juega. Vaya, vaya. Vaya. De mención, ver la realidad. No ver el mundo de descalibre. Se necesita un pistolero, un pistón en prueba. Una familia y un ganadero que brinda el espectáculo. ¡Solo! 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 ¡Fue el aplauso! ¡Vaya, jugador bárbaro! ¡Es el rey de rancho San Miguel! ¡Sigue relojada! ¡El pueblo conmigo! ¡El todo sigue reparado! ¡El quinto sigue resistiendo! ¡Sigue el otro tiempo! ¡Se les vengan los pámenes! ¡El público enloquece! ¡Sigue aplaudiendo la garganta y risada! ¡De las palmas salen callos! ¡Vaya, jugada bárbara! ¡Es el rey de rancho San Miguel! ¡Sigue para la fotografía! ¡Esto es un quinto adentro al peligro! ¡Vaya, jugada bárbara! ¡Estos son los todos guerreros del contador Braquera! ¡Y la jefe de jefes arregló las vueltas! ¡Davidcillo Flores! ¡Le hizo la queda! Salga por allá de la puerta de la protección, hay que saludar a Davidcillo. Sabemos que de repente sus bailes son como de ballet, pero hay que reconocerle la hombría a ese muchacho. ¡Davidcillo Flores! ¡Es una monta con alta calificación! ¡Una monta sin duda de alto impacto! ¡Se ve como una boraza! ¡Es increíble, sí! ¡Qué onda bolío! ¡Tiempo para músico que anda allá abajo! ¡Eh, como si fuera quien le diera tiempo de ballet! ¡Es la jefe de jefe! ¡Es la loda y sus tajeros! ¡Se abrió la puerta! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Fuele a tierra! ¡Fuele a tierra! ¡Fuele a queda! ¡Fuele a tierra! 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 Y no te vas a hablar, te estoy escuchando, que te has suplido Y la verdad es que no hay mucho de amor que no hay Si eres un sonido, no puedes ser atalí, no puedes lamentarte por el atamor Y no hay mucho de seros de rabia, que el pavo que no sabe sobre La jugada, sangre de indio, ahí está, lo lleva de referencia alto Y la jugada, lo lleva, sigue, levántaselo, levántaselo, sigue, sigue, sigue El gallito, el gallito, sangre de indio, viene a la referencia, lo está llevando Lo está jugando, fuerza, valentía, poder y destreza, el gallito y sangre de indio Se están prohibiendo la jugada ¡Gallito de la cari! ¡Sigue, sigue! ¡Jugada soberbia! Saludos palabras y palabras ¡Oiga! Saludos palabras y palabras ¡Gallito de la cari! ¡Sigue, Whereas panel! Eres pelivo sanso y Ashland, voy probando de activa Sonido del Norman Annum, ya está, la frulla te será En ti, Anas, la frulla te vale ¡Gallito de tu cuerpo con todo marco un gran Pequilosa vas cuenta, dejaliza por el día ¡Frespecimiento yaèces! ¡Que Qu 하루ito years! ¡Frespecimiento ya Franzandré, pensa, esperanza, la seguridad ¡Frespecimiento ya obsessed! ¡Venimos el puertecito! ¡Se viene la jugada! ¡Sarrito de Montorillo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo lleva! ¡Lo refleja! ¡Se va a venir! ¡Se va a la tierra! ¡Fuele aplauso! ¡Fuele aplauso! ¡Tiene la vuelta! ¡La vuelta que mata! ¡La vuelta que chica! ¡Sigue luchando! ¡Sigue luchando! ¡Primer ganado! ¡Solo se rebrana! ¡Un lucho que es grande! ¡La banda con el puertecito! ¡Vaya jugada la banda! ¡Se ha visto de Montorillo! ¡Ese es el puertecito de Alcacarta! ¡Un bienes cremos! ¡Un alimento y feliz! ¡Un feliz que lleve el corazón! ¡Ay, nuestros señores! ¡Vengan a ser nuestra verdad! ¡Que se vengan las de Iste! ¡Que las de Plástico hagan su trabajo! ¡No lo lleven a la fuerza! ¡Correcto! ¡Sanfira los guerreros y los abogadores! ¡Un periferio de alto rango! ¡Se vio a la fuerza, señores! ¡Allí está! ¡La llena! ¡Peregrino! ¡Peregrino y el nanny! ¡Sigue la jugada! ¡Sigue la batalla! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen abrazo! ¡Buen abrazo! ¡Buen abrazo! ¡Se fue! ¡Se fue, señores! ¡El Mundo Día! ¡Ya lo decimos al comienzo del show! ¡Más allá de las pelas y los borrazos se trataba de que el público saliera hasta su centro! ¡Este se llama Rancho San Miguel! ¡Y este se llama Peregrino! ¡Peregrino! ¡Adelante y ahí! ¡Este es el coro de la firma de Jefe! ¡Se abre la pata! ¡Se viene a lo alto! ¡El coro y el carterán! ¡Vaya a jugar a Bárbara! ¡Y para que se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Vaya a jugar al párbaro! ¡El coro! ¡Este es el coro de la pata! ¡Lo hace sí! ¡Sigue! ¡Solo de la pata! ¡Puro chiquiquiquillo! ¡Los todos sabredores de género y mayoría! ¡Una cruzada de alto impacto! ¡Un pinete extremo y adicto al peligro! ¡Un caripellero de corazón! ¡Este se le juega! ¡El español! ¡El español! ¡El español! ¡El español! ¡El español! ¡La máquina procesadora de fuertes emociones abre sus puertas! En el cajón de los dos contina ¡Vamos! ¡Y ahí se va! ¡Ese es el Ferrari! ¡El Ferrari y el positivo! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Ale, Flora! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo porque lo golpea! ¡Ayúdenlo! ¡Hay que ayudar al muchacho! ¡Quítenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Háblele! ¡Hay que ayudar al muchacho! ¡El muchacho está mal! ¡La cruz es todo! Silencio, silencio Hay que ayudar al muchacho, señores paramédicos íbamos muy bien con el espectáculo ya lo decíamos, esto se trataba el día de hoy se trabajaba más allá de las quedas o los porrazos se trabajaba por el espectáculo hay que sujetar a todos es un muchacho que tiene poderío tiene fuerza, tiene talento lamentablemente no le tomó la mejor ¡El niño total! ¡Estos son los jefes de la Loba de Jalisco! ¡Adelante banda! tenemos saludos ahí para... vaya que hay que reconocer que han sido un solo equipo no se ha notado de que lado son los caporales han trabajado en un solo equipo ellos son los autores de lo que usted ha visto en el hoy ellos han sido parte y contraparte de esta película de 10 capítulos que estamos a punto de finalizar es la palomilla más rebelde y talentosa, son los guerreros de Jalisco del Rango San Miguel y son los ahogadores de Aguasarca de Ayala Chiquimitío, los del Tom Paqueño y Mayo Aguilar esa diaria y el aplauso es para ustedes, la Loba y sus vaqueros, Mayo y sus ahogadores, el Contador y sus Guerreros aquí le dice la fecha de la brigadera, gracias por que se conviertan Máquina procesadora de fuertes emociones, abre sus puertas, el cajón de los sustos dirá ¡Vamos! ¡Y ahí se va! ¡Ese es el Ferrari! ¡El Ferrari y el objetivo! ¡Mira la puerta! ¡Mira la mierda! ¡Mira la tierra! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo porque lo golpea! ¡Ayúdenlo! ¡Hay que ayudar a los muchachos! ¡Quítenselo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Háblale! ¡Hay que ayudar a los muchachos! ¡Ayúdenlo! 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 Silencio, silencio, hay que ayudar a los muchachos, señores paramédicos Íbamos muy bien con el espectáculo, ya lo decíamos, esto se trataba El día de hoy se trabajaba más allá de las quedas o los porras Se trabajaba por el espectáculo, hay que sujetar a todos Es un muchacho que tiene poderío, tiene fuerza, tiene talento Lamentablemente no le tomó la mejor El día total, estos son los jefes de la Loba de Calixto ¡Adelante banda! Ok, tenemos saludos ahí para... Vaya que hay que reconocer que han sido un solo equipo No se ha notado de qué lado son los caporales Han trabajado en un solo equipo ¡Y desde el poderío, Jornillo, cadena de experiencia! ¡Sabiduría, fuerza y dinamismo! ¡Se abrió la jugada! ¡Y se viene! ¡Ahí está! ¡Vaya que llega! ¡Legate Jornillo! ¡Legate Jornillo! ¡Legate Jornillo! ¡Vaya que jugada Bárbara! ¡Este es la cinta! ¡Este es el poderío cerca! ¡Este es el poderío Jornillo! ¡Ahí está! ¡Es así, señores vean una manera de cerrar la noche el día de la mañana!